...medio que exponer sus sentimientos contradictorios. Por un lado, a diferencia de algunos compañeros que han manifestado públicamente que van a ir a votar a Scioli con poco entusiasmo, yo siento que a mí no me pasa eso. Yo lo que siento es que voy a ir a votar confiada. ¿Por qué? Porque confío plenamente en Sanini, pero absolutamente... ¡Bravo! Porque sé que Scioli va a querer terminar su mandato por cómo es Scioli y porque hay cosas que se han hecho carne a tal punto en grupos numerosísimos de nuestro pueblo que Scioli ni va a intentar dar un paso atrás, porque saldríamos todos a la calle, ni haría falta que Cristina nos convoque. Y si hiciera falta y seríamos convocados, todos los espacios que es merita, saldríamos a la calle. Entonces yo estoy segura de que Scioli no va a dar un paso atrás. Y si ese jurista brillante que es Sanini elabora algún nuevo proyecto y Scioli no quiere, Sanini no va a tener más que decirlo. Yo creo que los que queremos la profundización del proyecto tenemos que confiar en que Sanini va a ser un impulsor, más el grado de conciencia que se ganó en estos tiempos. Coincido con Grazia y por eso decía que tengo sentimientos contradictorios, porque yo decía para qué inventamos las PASO si después no las usamos y no puede haber participación. Eso lo pensé absolutamente. Pero al mismo tiempo pensé que si, como decían las encuestas, Scioli ganaba las PASO, él iba a elegir el vicepresidente, ni no lo iba a elegir a Sanini. En cambio, si en Sanini tenemos esa garantía. En eso también, como ven, expreso sentimientos contradictorios. En lo que no tengo sentimientos contradictorios es en cuanto a lo que pasó con Eduardo Josavi. En eso no tengo sentimientos contradictorios. Me duele mucho que el golpe haya venido desde nuestro propio espacio. Realmente, lo siento, no puedo encontrar otra cosa que un sentimiento subjetivo de decepción, tristeza, pero después me dije, seguiremos insistiendo en la próxima oportunidad. No nos vamos a dejar de insistir. Me duele cuando veo la lista y veo que hay un representante del nuevo encuentro, otro por colina, por supuesto la cámpara, y no está carta abierta. Lo primero que pensé es, bueno, debe ser que desde arriba no nos quieren, no deben querer un espacio que no solo apoya, sino que plantea conflictos, contradicciones. Bueno, puede ser, pero el espacio tiene que seguir existiendo, no nos tenemos que quebrar con nadie de los espacios K por esto, y tiene que haber más carta abierta que nunca porque tiene que haber reflexión más que nunca. Y más que nunca más carta abierta va a tener que señalar cuando aparezcan errores o intentos de marcha atrás. Porque carta abierta lo que quiere es la profundización del proyecto. ¡Gracias!